Hola, ¿qué tal? Bueno, acá sigo con perfecta de vacaciones, con las patas metidas en el agua. Bueno, les voy a mostrar cómo poner los puntos para dos agujas. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar un trozo de lana un poco larga y voy a hacer el nudo corredizo como les mostré en el otro video, ¿sí? Lo voy a poner en la aguja y lo voy a ajustar. Entonces, ahora, con el pedazo corto, lo que voy a hacer es lo pongo en el dedo índice de la mano izquierda y lo voy a girar para que me quede una especie de lazo que lo voy a poner en la aguja, pero no voy a ajustar mucho, ¿sí? Y ahora, con la mano derecha, con la lana que va al ovillo, voy a pasar por abajo de derecha a izquierda envolviendo la aguja y con la lazada que hice anteriormente, lo voy a pasar por arriba y ahora sí voy a ajustar. De nuevo, mano izquierda, lazada, paso por la aguja. Con la derecha voy por abajo de derecha a izquierda y le paso por arriba y trabo, ¿sí? Bueno, esto repítanlo muchísimas veces para que se les vaya grabando bien en el cerebro y después ya le sale solo. Solo.